Soy Taz. ¡Corred, perros, corred! ¡Guau! ¡Menuda pelota de tenis! ¿Podemos por hoy? Podemos hacer una paradita. ¡A morder! ¡Que empiece la fiesta! ¡Me parece una pasada! ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué es? Espera, no me lo digas. No, 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 no. Dime, dime. ¿Te vas a venir conmigo a ver la magia de la perrita? El trineo de Sandra se ha desviado. Está atascada en el chuchajor. ¡Vamos a rescatar a Sandra! ¡Guau!